Así es, ¿qué tal Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Los moradores de esta zona están realmente muy preocupados porque aseguran que no solo es un habitante de calle, sino son varios los que ocupan varios espacios de este, el Parque Inglés, uno de los parques más grandes del norte de Quito, además muy, muy utilizado. Ustedes pueden observar en este momento, estamos muy cerca de los juegos infantiles, de hecho este es uno de los juegos infantiles más antiguos, y ustedes pueden observar cómo ocupa uno de los habitantes de calle este espacio, que es especialmente dedicado para los niños. Este problema, específicamente en esta parte de los juegos infantiles, ubicado junto a la calle Fernández Salvador, según los vecinos lleva aproximadamente seis meses. Sin embargo, hay otros espacios que también están siendo ocupados por habitantes de calle, entre ellos unas gradas que están muy cerca de las canchas también de este parque, la zona también entiendo de la bailoterapia, por ello están realmente muy preocupados, y los vecinos, bueno, además les está generando muchos inconvenientes. Estamos con una de las vecinas moradoras de aquí del sector vecina, muy buenos días. Coméntenos, bueno, cuáles son estos problemas que les está generando este tema de los habitantes de calle aquí en el parque. Buenos días a todos y gracias a Tele Amazonas por estar aquí presentes. Mire, bueno, el tener aquí personas habitantes de la calle genera problemas de inseguridad para las personas que vienen a caminar, que vienen a hacer sus ejercicios. Pero sobre todo a mí lo que me preocupa es el modo de vida, la calidad de vida que tienen estas personas. Obviamente un habitante de calle es un habitante que quiere encontrar en la calle seguridad, que quiere encontrar en la calle felicidad, pero en esta forma que lo llevan, pues de ninguna manera podríamos decir que lo van a lograr. Muchos habrán ya perdido su vínculo familiar, su vínculo social, muchos han perdido ya hasta su propia identidad y qué es lo que les lleva acá. Cuando uno ve a habitantes de la calle enseguida asocia con personas que están en problemas de drogas, de alcoholismo, que pueden ser posibles asaltantes o delincuentes. Entonces lo que nos preocupa y a mí en particular lo que me preocupa es el modo de vida de ellos. Ahora vecina, de lo que ustedes han podido observar, en este, el parque inglés, reitero, ubicado aquí en el norte de Quito, ¿cuántos habitantes de calle normalmente suelen haber? A ver, usted nos comenta que este es uno de los sectores en los que se colocan, sin embargo hay otras zonas también del parque. Muchas veces, yo recuerdo hace unos meses, en este mismo sitio había una familia incluso con niños. Sí, así es. Bueno, las familias con niños generalmente eran personas de grupos de venezolanos que estaban de pronto recién llegados o estaban de tránsito. Pero así aquí en forma permanente son alrededor de unas cinco o seis personas que yo las he visto. Se colocan junto al espacio de la casita de amor que es de 60 y piquito, duermen ahí, duermen en las canchas, abren espacios entre las plantas para meter sus colchonetas, en el día agarran sus colchonetas y guardan en las copas de los árboles. Entonces, como digo, la gente suele más bien hacerse a un lado y evitar. Vecina, ¿qué es lo que ustedes pedirían a las autoridades? Mire, yo lo que le pido es a la administración del parque, no que les mande sacando, sino que se cree un gran proyecto entre el gobierno, digamos el Estado, la municipalidad, las ONGs y aún la academia. Un proyecto integral que trate la problemática de estas personas y que se les dé la oportunidad de reinsertarse en la comunidad. Yo creo que tiene que haber una ayuda, no podemos seguir mirando indiferentes a esta problemática que va creciendo en la ciudad. Sin duda, este es un problema urbano que tiene que llamarnos la atención a todos. Ya nosotros como ciudadanos nos estamos volviendo indolentes y hasta inconscientes. Muchísimas gracias, vecina. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya lo han escuchado, han observado también las condiciones en las que están estas personas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, este hombre que podemos observar aquí en estos juegos infantiles. Tiene apenas una cobija, no tiene ni siquiera un colchón. Es decir, son muy precarias, es muy precaria la situación en la que está viviendo en este sitio. Pero adicionalmente, claro, esto les está generando inseguridad a los vecinos, ustedes ya lo han escuchado. Los niños no pueden utilizar tampoco estos espacios. Por eso nosotros hacemos un llamado a las autoridades. Si bien a intervenir aquí en el parque a verificar también esta denuncia de que los colchones y las pertenencias de las personas se están colocando en las copas de los árboles. También a la Secretaría de Inclusión Social, al Patronato San José, los entes municipales que pueden encargarse de este tema, a la administración zonal también de esta zona, para que pueda verificar cuál es la situación de estos habitantes de calle. La vecina ya nos ha comentado, son entre cinco y seis personas quienes permanentemente ocupan espacios de este, el Parque Inglés, ubicado aquí en el sector de San Carlos, en el norte de Quito. Con esta información, cuando son las seis de la mañana, con 34 minutos, regreso a estudio contigo, Helen, que nos tienes más noticias. Amigos, muy buenos días. Buen día también para ti.